NTN2 escrito por Sherry Shadar Habían pasado dos días de la fecha prevista de su llegada, pero el doctor le anunció que eso era normal. No siempre se acierta en eso. A veces llegan antes o después, pero siempre llegan. Y la hora había llegado. La tarde, el 26 de diciembre de 1915, Susana pensó que se había hecho pisa encima, pero su madre le dijo que había roto aguas. El bebé estaba por nacer. Rápidamente se fueron al hospital. El doctor había preparado un plan especial para ayudar a la joven en su labor de parto, ya que hasta que no estuviese con las condiciones adecuadas con las contracciones, sería el primer problema. A falta de una pierna y que tuviese un vientre enorme no podría utilizar la muleta ella sola para que diese pequeños paseos que ayudaran a descender a su posición al bebé. Al principio esas cosas suelen ser muy poco fáciles. Los dolores aún no son muy frecuentes y algo soportable. Pero las horas pasaban y la situación no cambiaba. Su madre le daba mensajes. Ella masajeaba la espalda a la vez que intentaba consolar explicándole cómo fue cuando ella nació. Pasaron toda la noche en ese estilo. Hasta que finalmente a las seis de la mañana el doctor dijo que era hora. Dijo que era hora. Se la llevaron a la sala del paritorio donde estaría con dos enfermeras más, ya que a su madre no le dejaban pasar. Se quedó rezando con la duda si debía avisar o no al padre. —¡George! ¡George! —¿Qué sucede, Jenny? Respondió el moreno sorprendido. Iba llegando a su lugar de trabajo cuando su amiga la enfermera los buscaba desesperadamente. —¡Qué bueno que te encuentro! —Date prisa. —Ven. —Acompáñame. —¿Qué sucede? —¿A dónde me llevas? —Escúchame bien lo que te voy a decir, George. Ayer ingresó Susana en el hospital. —¿Qué? ¿Qué le sucede? —contestó alarmado, casi dejándola con la palabra en la boca. —Espera, déjame terminar. Lo retuvo del brazo. Ella ingresó por trabajo de parto. Ella está embarazada. —Ahora mismo está en el paritorio. —¿Debo ir a verla? —No, George. —¿No lo entiendes? —Ella ha conseguido con su vida. —Ella ha seguido su vida y ahora le va a dar un hijo a otro hombre. —Es ahora... —Es hora de que te olvides de ella. —¿Perdona? —George, sabes que te quiero y daré mi vida por ti. —Y yo estoy aquí ofreciéndote mi vida. —Ella ya te olvidó. —Escúchame tú ahora, Jenny. —Te lo repito por última vez. —Eres una bella dama y tu compañía muy agradable, pero no te amo. —Ni siento nada por ti. Si quieres te ofrezco mi amistad. —No esperes más que eso. —George. —George. —Vuelve. —Le rogaba mientras veía su espalda alejarse. —No se detuvo a escuchar más explicaciones ni a darlas. —Sólo tenía algo en la cabeza, Susana. Se encontró con su madre en el pasillo con los ojos cerrados y balbuceando algo. —Señora Marlow. —¿Eh? —Levantó la vista. —Señor Butler. —¿Qué hace aquí? —Me he enterado que Susana está aquí, ¿es cierto, señora? —Sí. —¿Pero por qué no me dijo nada? —Todo este tiempo ha esperado su dichosa carta. —¿Y qué me dice de la vez anterior que coincidimos en este lugar? —¿No creyó oportuno decirme lo que estaba pasando? —Señor Butler, yo también podría reprocharle su comportamiento en su viaje a Chicago. —Pero en todo esto, quienes han tomado la decisión desde un principio ha sido usted y mi hija Susana. —He intentado razonar con ella todo este tiempo, pero no pienso volver a cometer el mismo error que hice con el señor Grantchester. —Ella es la que debe decidir qué hacer con su vida. —Lo siento, sé que no me comporté como un verdadero caballero. Yo sé, hice cosas inapropiadas, pero es verdad cuando le digo que la amo mucho y que deseo estar con ella y poder formar un hogar junto a nuestro hijo. —Me alegra mucho escuchar eso, pero quien necesita saberlo en verdad es mi hija, que le demuestre con hechos lo que dice. En ese momento aparece el doctor quitándose la máscara del rostro para dirigirse a los familiares. —Muchas felicidades. Es una niña, mide 46.5 centímetros y pesa 2.900 kilogramos. —Gracias, señor bendito. Lo primero que dijo la señora en agradecimiento, elevando por un instante los ojos al cielo. —¿Cómo está mi hija, doctor? —Un poco débil por tanto esfuerzo, pero muy bien. Pronto será llevado a su habitación y podrán verla. —¿Puedo ver a mi hija, doctor? —Sí. Serán llevados juntos a la habitación. La enfermera les guiará. —Muy amable, doctor. Muchas gracias por todo. Cuando entraron a la habitación, vieron a Susana, muy cansada, con ojeras, pero con una luz nueva. Puede apreciarse en su mirada. Es algo indescriptible. Una mezcla entre amor, ternura, sorpresa, miedo, alegría, dicha felicidad y quién sabe qué cosas más. —Al observar entre sus brazos una criatura frágil. Es un trocito de persona con piel rosada. Tiene sus puñitos cerrados y duerme tranquilamente entre los brazos de su madre. —Mi amor, felicidades. Es una hermosa niña. —Gracias, mamá. Tenían sus ojos vidriosos. Cariño, hay una persona que quiere conocer a tu hija. Se hizo a un lado para que viera el caballero tras de sí. —Susana se acercó dándole un beso en los labios y otro en la frente logrando, con esto, brotar esas lágrimas que estaban contenidas, olvidando así los disgustos, perdonando el hecho que le hubiese ocultado su embarazo. Su corazón late, feliz y dichoso de saberse padre. —Te ves hermosa y nuestra hija aún más. —George, ¿quieres cargarla? —Susana no sabía qué decirle. Lo había extrañado tanto. Y verlo era lo menos que se hubiese imaginado. Se sentía mareada de tantas emociones. —Te presento a Tice. —¿Qué significa? —El rayo de luz. Completó él, mientras recibían sus brazos, a la muestra tangible del amor de ellos. —Hola, Tice Butler Marlowe. —¿Claro que sí, Susana? Esa es mi hija y pienso reconocerla. —Quiero gritar a todo el mundo cuán feliz soy. —Su corazón late desbocado y su pecho con intenciones de no caber entre sus costillas. —Tice, preciosa, te cuidaré y te consentiré. Serás la niña más hermosa y feliz de todo el mundo. —A la rubia imagen ante ella la tenía muda. No encontraba palabras para negarse a eso. —Desde entonces, George pasaba todo el tiempo que le era posible en casa de las Marlowe. —Recibieron el año nuevo como la familia y cuando les propuso buscar una casa más grande donde viviesen todos. —Pero ellas lo rechazaron más con su persistencia. Logró no solo convencerlas que era mejor para poder apoyarlas, sino que hasta acortaron que irían al registro para contraer nupcias por lo civil. —Era lo mejor para Tice. Y así era. La voluntad de Susana cedía a todo. —Por la ventana vio el coche que conducía a su marido. Se estaba acercando. El corazón le dio un brinco y su vientre vibró. —Lo he extrañado tanto. Podría decirse que su dicha es grande. —Llevo un mes de casados y hace poco volvieron a su luna de miel para celebrar la Navidad en el hogar de Pony, el Año Nuevo en Chicago, con los demás miembros, Andri. —Le hubiese gustado tener la certeza, pero era tal su emoción que se moría de ganas por decirle a Archie que posiblemente esté embarazada. —Cariño, bienvenido, decía una gloria muy feliz lanzándose al cuello del castaño. —Amor, guau. Debo ir a trabajar más a menudo para que me reciba de esta manera. —No seas tonto. ¿Acaso te aburres estando a mi lado? —Por supuesto que no, pero me encanta que me recibas de esta manera, acotodándole un beso en los labios. —¿Qué tal tu día? —Muy bien, cariño. —Aunque no es tan emocionante volver al trabajo y no verte pasar. —Por la puerta de la biblioteca caminaban abrazados hasta su dormitorio. —Oh, pues deja el trabajo y ya no sentirás esa nostalgia. —Le da un beso en la frente. —Eso que dices no es tan... —Haben entrado en la intimidad de su alcoba y su marido le prodigaba besos en sus labios, cuello a la vez que se deshacen de sus prendas para hacer el amor apasionadamente. —Tienen ese deseo que nunca acaba. —Ansias por devorar sus cuerpos, el placer de sentir su piel desnuda les acelera sus corazones. —Ella se abrió ardientemente ante la demanda de su hombre, quien desea poseerla por completo una y otra vez que la hizo suya. —Desde que la hizo mujer la primera vez no era necesario más preámbulo, pues ella estaba lista para recibirlo. —La humedad de sus labios era clara señal. —Sin dejar de besarla se introdujo en su interior, sintiendo la calidez de sus paredes que rodeaban su miembro. —Con una mano coge su pecho derecho, mientras que con la otra aprieta su nalga, logrando que eleve su pelvis, facilitando las embestidas. —En un principio... —En un principio... —Fueron suaves, mas por los gemidos que escapaban de su garganta, lo desataba en frenesí, la abrazó fuertemente mientras la hacía girar para colocarla sobre sí. —Apreciaba su torso desnudo y sus pechos moverse en el vaivén de las embestidas. —Ahora era ella quien marcaba el ritmo, apoyaba entre sus rodillas. —Se mueve hacia adelante y hacia atrás, sintiendo claramente como su falo está completamente dentro de ella. —Su humedad baja llenando completamente ambos sexos. —Le excita sentir las manos de su hombre recorrer su cuerpo, reconociendo lo que le pertenece. —Gloria posa sus manos sobre el pecho de él mientras la trae para así besarle. Susurrando palabras de deseo y pasión, Archie le vuelve a colocar bajo de sí mientras la abraza, y le roba el aliento con su beso. Siente que están a punto de fundirse y seron no solo sus corazones y cabezas a punto de explotar. Hace que sus embestidas sean más vigorosas, y una corriente eléctrica recorre su centro logrando llegar hasta su gluimax de placer, derramando su esencia en la profundidad de las entrañas de su mujer, quien también alcanza la símaco en los brazos de su amado. —Te amo, le dice Gloria. —Yo también, respondía él. —Dando un beso y reduardando su rostro en el hueco de su cuello, podía sentir como sus corazones laten al mismo ritmo. Con sus respiraciones siguen agitadas, ella le acariciaba sus cabellos y lo abraza con sus piernas. —Te amo, mi amor. Me haces tan feliz. —Y volviendo a lo que estábamos hablando antes, retoma la conversación Gloria una vez, que sus signos volvía a la normalidad. —Ajá, respondió él. Parecía como un gato disfrutando de los mimos y llevaba su mano dándole. —¿Dónde deseaba sentir las caricias? —Puede que piense en reducir la jornada o dejarlo dentro de un plazo. —¿Cómo así? ¿Qué quieres decir, amor? —Mi amor, tomó el rostro de su amado para que le viera directamente a los ojos. —Creo que estoy embarazada. —¿En serio? —se apoyó sus palmas. Sobre el lecho naciendo, levanta el torso por la emoción. La sonrisa dulce y esa mirada brillante de ilusión le decía claramente que no había escuchado mal. Ella asintió con la cabeza. —Tengo mis sospechas. —¿En serio? —Te amo. —Un beso. —Te amo. —Otro beso. —Te amo. —Y Archie empieza a ser más candente en sus caricias, dispuesto a hacerle el amor. Nuevamente. —Cuando llamaron a la puerta, estamos ocupados, logró decir sin ánimo de dejar hacer lo que había empezado. —Haciendo que su mujer se riera. —¿Qué sucede? —La señora Elroyd los espera para cenar. —Muchas gracias, Jaime. —Enseguida Bahama o respondió entre risas, mientras le tapaba la boca a su hombre para que no dijese nada, mientras éste le hace cosquillas con la intención que lo soltara. —Cogió a ir una vez más, que la mano lo libera. —Oye, yo quiero seguir celebrando. Lo siento, cariño, pero no debemos hacer esperar a tu tía. Sabes que son las ecuaciones así que la animan. —Está bien, pero luego continuaremos lo que estábamos. Pobre de mí. ¿Qué haré con estas ganas que te tengo? —Ja, ja, ja. Por favor, amor, yo también te deseo. Pero debemos darnos prisa. Si no, tú misma tía será quien nos venga a sacar de las orejas. —Está bien, está bien. Ahora voy. En cuestión de minutos ambos estaban vestidos y bajaban hacia el comedor. —¿Cuándo irás con el doctor para que confirme del embarazo? —Pues pensaba ir en tres días. ¿Tres días? ¿Cómo crees que voy a aguantar la incertidumbre todo este tiempo? —Ja, ja, ja. Nos has exagerado, Archie. No son exageraciones. Mañana mismo iremos al médico. Deseo acompañarte. —¿Al médico? ¿Acaso te encuentras mal, Gloria? Preguntó Elroyd a ver lo que decía la pareja. —A ver y oír lo que decía la pareja una vez que entraron al comedor. —¿O no, tían? Nada de eso. Es solo que... —¿Al médico? ¿Acaso te encuentras mal, Gloria? —Creemos que podemos estar esperando un hijo, soltó Archie, debido a la emoción que lo embriagaba. —Felicidades a ambos, se acercó Albert, quien también ya estaba esperándolos, y abraza a la pareja debido a la buena nueva. —Felicidades a ambos. —Muchas gracias. Muchas felicidades, Gloria. Archie. —Alper, deberías tomar ejemplo de Archie. No es posible como cabeza de los Andria, un ciga soltero y sin un heredero. —¡Oh, tía, por favor! No empecemos de nuevo. Esta noche es para celebrar con Archie y Gloria. Luego ya veremos si me caso. —Porque mira, el que se casa tiene casa y costalito para la plaza. —¡Ah! Le respondió, guiñándole un ojo de complicidad, a lo que no contuvo más remedio que aceptar. Luego se acomodaron en su sitio de la mesa para disfrutar de la cena en familia. Cuando llegaron al salón, la mayoría de los invitados ya estaban presentes, disfrutando de la música y la bebida. En un rincón, un alma observaba la escena detalladamente y aún no explicaba cómo había terminado en ese lugar. Realmente no pintaba nada ahí, todavía estaba a tiempo de salir sin llamar mucho la atención. Cuando vio en la entrada seis personas y en medio de ellos una ninfa, cubierta con una capa roja debido al frío del invierno. Pues nuevamente empezaba a nevar cuando bajo la capucha su corazón se aceleró. Quizás fue el hecho de verla tan sensual en su vestido que se pegaba a su figura femenina. Todos se volvieron a ver, a los recién llegados se aplaudieron a la festejada. En ese momento la banda de música tocó la melodía de Feliz Cumpleaños y unos camareros con uniforme llevaban verde, una tarta de tres pisos decorada con flores azules rojas y encima se ven dieciocho velas encendidas. Le había dado su capa a su madre y se acomodó el chal para acordarse a soplar las luces. Cerró los ojos para concentrarse en su deseo con todo su corazón. Suavemente los abrió y sopló con fuerza apagando cada una de las llamas. Acto que acompañaron los presentes dando palmadas y cada uno se acercó a felicitar personalmente a la cumpleañera. En el salón continuaba soltando noticias musicales. Habían unos cuantos grupos que conversaban entre ellos. Cuando sintió la intensidad de una mirada sobre ella, buscó en su derredor sin encontrar hasta que vio en el rincón, cerca de la entrada, ahí estaba él, apoyado en la pared. Cuando se vio descubierto, te dio la mirada sin saber por qué. A la rubia eso le causó gracia y regresó a la conversación que tenían en su grupo. Blanche, ¿has visto ya a Theoritz? ¿A ese pavo real, no? Bueno, sí, pero aún no lo he saludado. ¿Pavo real? Le queda el pelo. ¡Shh! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Buenas noches, mademoiselles. Saluda a todas, pero le era imposible retirar la mirada de la agasajada. Mademoiselle Reginald, permíteme explicarle mis mejores deseos en su cumpleaños. Muy amable, Monseñor Grantchester. ¿Le gusta la ciudad, Monseñor Grantchester? Es hermosa sin lugar a dudas. Contestó sin pensarlo mucho, haciendo que ella se roborizara. Debió verla ante la guerra. Sin exageración alguna, era una ciudad hermosa y ya con mucha vida. Le creo completamente a Mademoiselle Lauer. Lauer. ¿Tiene algún pasatiempo en especial, Monseñor Grantchester? Bueno, debido a mi trabajo, debo leer y memorizar muchos personajes. Comúnmente obras de Shakespeare, aunque también leo poesía. Pero me encanta la equitación. ¿Quién diría que realmente degusta la poesía? ¿Acaso es muy lírico para espantar el amor? Creía que la poesía consideraba como el alimento del amor. ¿Acaso necesita de poesía para encandilar a cualquier seguidor? ¿Tan presuntuoso es Monseñor Grantchester? ¿Y qué recomienda entonces Mademoiselle Regener? ¿Para gratificar algún efecto? ¿O corresponder a un buen admirador? Eso depende de la persona a la cual se desee retribuir tal afecto. Pero si usted es tan corriente y raudo como para entregar su amor, debe ser tan sometido en la poesía. Estaba a punto de agradar. Agregar algo más, pero fue requerida por un caballero. Su hermano a quien le invitó a bailar. Sus amigas lo vieron alejarse y casi quería reírse por la manera de provocar al americano. Era evidente que algo le había... Algo que le molestaba de él a Blanche. Arina intentó calmar los ánimos y le cambió el tema al actor. ¿En serio le gusta la equitación, Monseñor Grantchester? Pues podría acompañarnos el día de mañana a las caballerizas. Mi padre tiene unos hermosos ejemplares pura sangre. Oh, por favor. No querría causar tantas molestias, Mademoiselle Boyle-Blois. Al contrario, Monseñor. Es un placer. Nos gustaría que llevase los mejores recuerdos de este viaje. Nuestra querida Blanche también estará a punto, Charlotte. Quizás con eso podría confirmar sus sospechas. Y de paso convencerlo para que asista. Les agradezco vuestra oferta. Con gusto aceptaría montar uno de sus caballos. Aceptió Terry. Y se quedó un poco más observando hacia la pista de baile. Le provocaba cierta tensión ver a los hermanos bailar, pero todo empeoró cuando un joven rubio se acercó a la pareja para continuar la siguiente pieza. No le agradaba en lo más mínimo ver cómo ese tipo le haces sonrojarado sacarle sonrisas tímidas preguntándole cuál es la verdadera forma de ser de la joven. Al otro lado de la pista, una dama con cabello castaño oscuro, mirada verde brillante y vestido verde turquesa, se había percatado de la vigilancia constante del actor para con la insignificante de Blanche. Le facilaba tanto que ese hombre se hubiese fijado en una chiquilla tan simplona. Le tenía manía a veces. Tiene la certeza que ella interfiere en su posible relación con Loan. Y de ser así, se le ha ocurrido la manera más ingeniosa de torturarla. Se acercó a él con la clara intención de desplegar sus encantos para hacerle caer en sus pies. Blanche intentaba mantener una conversación tranquila lejos de intenciones amorosas a la vez que observaba a su derredor para ver de qué más podrían hablar con Lambert cuando los vio. No, esa insolente de Miriam, no solo le coqueteaba a su hermana, ahora lo hacía con el actor su semblante, se puso muy serio. No le parecía justo que le hiciera eso a su querido Loan. Maldita desalmada, murmuró suavemente llena de furia. ¿Perdona, qué has dicho? La dama se sobresaltó al verse descubierta. No se percató que había exteriorizado el pensamiento. ¿Eh? ¿Qué? Estoy cansada. ¿Quién es desalmada, Blanche? Ay, está bien. Esa tal Miriam le coquetea a mi hermano y ahora lo está haciendo con esa tal Granchester. Vaya, no tenía por qué fueses una hermana celosa. ¿Acaso nunca le aceptas alguna novia a Loan? No, o sea... Sí, claro. Claro que le aceptaría alguna novia, más bien cualquier mujer, menos Miriam. Hence, Lessie. ¿Segura que es eso? O el hecho de que esté hablando con el señor Granchester porque tú y yo somos muy conscientes que tu hermano no tiene ni el más mínimo interés en ella. El rubio le observó perspicaz. Ja, celosa por ese hombre. Ja, ja, ja. Por favor, no me hagas reír. Casi ni lo conozco. La conversación quedó en el aire, pues la pieza había terminado. Se dirigieron fuera de la pista cuando a ellos se les acercó un joven Terrence. ¿Me concede el próximo baile, señorita Reginald? Por supuesto. No le quedó más remedio a Lambert. Antonio Roche, que es ceder la mano de su acompañante. La vio dirigirse nuevamente al centro de la pista junto a más parejas, donde las damas se ponían a una al lado de otra. Sus acompañantes frente a ellas, el violín se hizo sonar y las parejas hacían una pequeña reverencia. Luego las damas le ofrecen su mano al caballero y dan un paso adelante y otro hacia atrás. Seguidamente le hace dar una vuelta alrededor de él y le cede la mano a su acompañante para intercambiar pareja en un movimiento y el siguiente en volver a estar juntos. Un par de giros tocando simplemente la palma de sus manos al ritmo suave del violín. ¿Le gusta bailar, monsieur Granchester? Digamos que lo encuentro medianamente aceptable. Interesante teniendo en cuenta que es más de poesía normal. Que guste de este tipo de sucesos para dar firmeza a sus agradecimientos. Pero sería bueno escucharle decir algo más intensamente que unos escuetos, simples e insignificantes sonetos. Le complaceré con mucho gusto. Solo dígame qué es lo que quiere oír. O tampoco falta que se esfuerce tanto con que me comente la cantidad de parejas que están bailando. O la agradable compañía de la mademoiselle Hansel Leslie. ¿En verdad le interesa saber? Sí. La vela es agradable y con respecto a mademoiselle Hansel Leslie es bellamente fútil. Está bien, con eso ya me doy por satisfecha. Puede que en algún momento diga algo, a lo mejor sea comprometedor. Puede que sea ideal que permanezcamos callados. ¿Es costumbre suya hablar siempre que baila? No podría ser antisocial y taciturna, pero he preferido ser cortés con usted. De esa forma sería menos incómodo bailar, ¿no le parece? Hablaban entre giro y giro. Ay, ay. ¿Acostumbras a pisar a las damas con las que bailas? ¿A qué se deben tantas preguntas? Simplemente lo hago para tenerlo consciente en lo que hace y no vaguen sus recuerdos y para descubrir su carácter. ¿Qué pretende mademoiselle Reginald? Muy poco, solo deseo que no me vuelva a confundir con esa tal Candy. Espero poder ofrecerle más claridad en el futuro. Se sentía molesto por las palabras tan directas de la joven. Ella le intriga. Fijo su mirada en las esmeraldas que brillaban intensamente, que le hace escrutinio exhaustivo y se siente vulnerable y transparente. Ambos realizaron los movimientos como si fuesen los únicos. Sobre la pista de baile dieron el último par de vueltas regresando a su posición inicial. Finalizando así la pieza, se hacen una reverencia y aplauden los músicos. Luego se dio paso a la cena y se partió la tarta. Los intérpretes siguieron para los que se animaron a continuar con la danza hasta finalizar la velada. Y cada uno volver a su morada. Blanche estaba cansada, los zapatos se apretaban y estaba deseosa por quitárselos. Abrazó y besó a sus padres, feliz por el detalle de la fiesta, todavía ha sido tan espléndido. Al llegar a la casa no tardó más de cinco minutos en quedarse dormida. Solo se quitó el vestido, corset y se metió a la cama con su camisón blanco, rememorando todo lo sucedido. A la mañana siguiente, Loan la llevó a la casa de campo de los Bloys, donde se pasaría el día con sus amigas Ariana y Charlotte, su hermano, y también estaría junto a su amigo Lambert. ¿Albert? ¿Albert? ¿Pequeño? No señor, dije Lambert. Ah, bueno, después aparezco yo otra vez, pequeñas. Yo las amo, pequeñas. No me olviden. A la mañana siguiente, Loan la lleva a su casa de campo de Bloys, donde se pasaría el día con sus amigas Adriana y Charlotte, y su hermano estaría junto a su amigo Lambert. Justo después que llegaron, también se presentaba el famoso actor. Fueron a ver a los corceles, que son magníficos. Era más que evidente su pasión por los sequinos. Y enseguida se impresionó de un caballo negro a Zavache. Ese es Zavache. Le informó Adriana debido al interés que había demostrado el joven. Es magnífico. Muy pocas personas han logrado domarlo, de ahí su nombre. ¿Y de verdad puedo montarlo? Móntame. Móntale. Por supuesto, los pobres están tan aburridos, casi no viene nadie a ir citarlos. ¿Y usted no nos acompaña más más al rellenar? Eh, no, no se preocupe, no hace falta. ¿Acaso le tiene miedo a los caballos? Y una chispa cruzó su mirada azul. ¿Miedo, eh? Claro que no. Solo es que casi no lo practico. Si gusta se puede ensillar un caballo para que... A cada una para que salgamos a dar un paseo. Lo siento, pero no ando con ropa adecuada. Dime. ¿Qué fue eso? No, es que... Yo no sé montar, lamento, pero no puedo acompañarlos. Escusó a charlo de Adriana, le hizo un guiño e intenta caminar. Intenta terminar de convencer a su amiga. Sí. Anímate, Blanche. No te preocupes por la ropa, yo te puedo prestar algo en lo que el señor Grantchester prepara los animales. Está bien, aquí les espero. La dama lo dejaron solo mientras se ponen algo más adecuado para la actividad. Finalmente, después de quince minutos regresaban a los establos. Este es para usted más dócil. No tendrá dificultades para manejarlo, Mademoiselle Regina. Se llama Cruz, por su color marrón. Merci, Mousie, or Grantchester. Terry no dice nada. Y se limita en ayudarle a montar. Se asegura que este caballo es... Una ternura, Adriana. ¿Adriana? Oh, no te preocupes, ahola preciosa. Vamos a dar un paseo. Point jet... Point net. Le hablaba la yegua blanca que montaría en... Uno... Una vez los tres... Listos, comenzaron a trotar. Point net. Point net. Savage es enérgico y Terry rápidamente recordó su yegua impaciente Cleopatra. Y le fue muy fácil controlarla. Corrió alrededor de las jóvenes que marchaban más despacio haciéndole calentar al animal. Muy bien. ¿Están listas? Adelante. Terry comenzó a correr. Al equino sin esperar respuesta. Estaba eufórico. Hacía mucho que no montaba. Creo que me he dado un apretón. Será mejor que regrese a la cabaña. ¿Estás bien, Ariana? Oh, Blanche. Tranquila. Será mejor que corras o te quedarás perdida. ¿Estás segura que no quieres que regrese contigo? Nepaz. Tranquila, Blanche. No hace falta. Nos vemos al regreso. Corría Adriana en dirección contraria. La rubia por un momento no estaba segura si debía ir tras el hombre o acompañar a su amiga, pero... Al ver que esta no le dejaba otra opción, comenzó a galopar para alcanzarlo. Su corazón también emprendió una carrera desbocada. La adrenalina estaba por todo su cuerpo y las manos le hormigueaban. Debe alcanzarlo pronto. De seguro perdería la conciencia. Se arrepentía de haber accedido a cabalgar. De sus ojos brotaron un par de lágrimas. American. Pretentía eusk. Actorcillo creído. Monsieur pavo real. Si cree que iré tras de él, lo tiene claro. Tuvo la marcha del caballo. De todo la marcha del caballo se sentía congojada y no quería seguir. Se bajó del animal y fue consciente que sus piernas le temblaban. Apoyaba sus palmas sobre su tronco de un árbol frente a ella, tendiendo su cabeza entre sus brazos. El sonido de los cascos aún retumbaban en su mente. Pánico. ¿Qué sucede? ¿Acaso no piensas montar? Era él. Su voz y los cascos desabaj. Lo que había escuchado Ter se había regresado al percatarse que corría solo. Eh, ¿no has salido corriendo olvidándote que no estabas solo? Jesús de Sol le hace mucho que no montaba y de Jesús a Batch se desahogara. ¿Dónde está Ariana? Se regresó. Necesitaba hacer algo importante. ¿Te encuentras bien? Te ves un poco pálida. Desmontó y se acercó a ella. Claro que sí. Solo me dio un poco de frío retrocediendo un par de pasos a cada que él se acercaba. Ya te he dicho que hace mucho que no montaba. ¿Quieres trepar ese árbol? Dijo Terry. Eh, ¿trepar para qué? Por le placer. Por jugar. Amusement. Traverse. Escoge lo que quiera. Pero yo no sé cómo trepar un árbol. Se gira y observó el tronco donde estaba. Se apoyaba hasta la copa de él. Y sintió un vértigo. Todo giraba a su alrededor y siente que es a punto de caer cuando unos brazos le sujetaron. ¿Es asegura que se encuentra bien? Creo que quizás ha sido un bajón de azúcar. Ven. Te ayudo a subir. No, gracias. Una verdadera dama no hace esas cosas. Prometo no decírselo a nadie. ¿A qué se debe tanta insistencia en que lo haga? ¿Acaso tienes miedo? ¿Efra y yo? Ahora verás. ¿Cómo pudo intento subirse al tronco? Como pudo intento subirse al tronco, él también lo hizo y pronto estaba arriba. Venga, Candy. ¿Acaso no has olvidado cómo ser Tarzanpecoso? Habla sin pensarlo mucho, sin percatarse lo que había dicho debido a la emoción del momento, mientras le extendía la mano. ¿Tarzanpe? Ah, no puedo terminar la frase, pues a parar directamente al suelo. Cuidado. Terce precipitó al vacío para alcanzarla. Despierta, despierta, por favor, despierta. Le daba golpecitos en las mejillas, su pulso había bajado y Reginald estaba más pálida. Lo siento mucho. No debí presionarte para que subieras al árbol. Reginald estaba nervioso. La joven no reaccionó por unos minutos. Uy, ¿estás bien? Me diste un buen susto. Uy, creo que no me he fracturado nada, decía la vez, que movía cada parte de su cuerpo queriendo percibir algo fuera de lo normal. Se puso de pie con ayuda y fue ahí cuando se dio cuenta que le dolía la espalda. Uy, te dije que no se trepa un árbol. ¿Por qué insistes tanto? Lo siento mucho. Por un momento pensé que sí sabías. ¿Qué tiene que ver todo esto con ese tal Candy? Escuché perfectamente que me llamaste Candy. Dime, ¿quién es Candy? Su mirada estaba seria. Aunque su rostro no demostraba ninguna expresión, no estaba seguro si quería hablar de ello. Oh, por favor. Después de haberme dado menos otro paso, merezco una explicación y no me vengas con que es un sobrenombre típico americano que eso no me lo trago. El joven solo bajó la mirada y metió sus manos en los bolsillos. A Candy la conocí en el Real Colegio San Pablo. Era una chica atolondrada que siempre estaba feliz. ¿Y te enamoraste de ella? Él no contestó su pregunta. Simplemente levantó la mirada al cielo. Tenía una abundante cabellera rubia rizada, nariz respingona y con pecas ojos verdes y le gustaba trepar a los árboles. Clavó su mirada en las pupilas esmeraldas de la joven. Ella te gusta mucho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no están juntos? Claro. Se dio cuenta que eres todo un Don Juan y te dio calabazas. No soy un Don Juan. Entonces encontró otro amor y se alejó de ti y tú no has podido responderle de su abandono. Te sigue gustando a pesar de que te ha utilizado. Pobre. No hables así de ella. Le sujetó fuerte por sus hombros, echó una furia. Suéltame. Me haces daño. Yo no tengo la culpa que te hayas enamorado de una que prefirió a otro antes que a ti. Cuando te vi la primera vez pensé que eras ella. Pues no sé por qué te empeñas en compararme con ella. Es obvio que somos muy distintas. No trepo árboles y no estoy interesada en ti. No me mires así. Con ojos de basílico. ¿Cómo? De basilisco. Deberías buscarla a ella en vez de estar coqueteando con el Miriam Hems Leslie. No digas estupideces. Ella está muerta. ¿Muerta? Blanche tuvo que procesar rápidamente la información. Ella, Candy, estaba muerta. ¿Y qué has hecho desde que ha muerto? Vas a vivir con tu vida buscando el recuerdo de esa chica en cada persona que reconoces. No eres la única persona que vive con problemas o infelices y tristes recuerdos. Debes seguir viviendo. Para. No sigas. No sigas tú por ese camino o te perderás la oportunidad de vivir. Finalizó la joven la conversación acerca de su yegua. Para montarla a regresar no tenía intenciones de correr con él. Avanzaba al paso al animal. Pensando en todo lo que había pasado, ese hombre sigue enamorado de ella. Pero es un pertencioso engreído. Veo que sigues pensando en mí. Eso me halaga. No te hagas ilusiones. Tienes razón. Lo mejor será que no nos veamos más. Oye, de todas maneras no soy yo quien te anda buscando. Pero no puedo mantenerme lejos de ti y no tengo fuerzas para alejarme si estás cerca. No debes preocuparte por eso. Pronto regresarás a tu país y podrás seguir con tu vida y las locas admiradoras si es lo más conveniente. No me interesa un hombre que no puedo olvidar a alguien y que de paso ha muerto. Hola, ¿qué tal fue el paseo? Las chicas saludaban agitando la mano de en cuanto le dieron a acercarse. Ariana, Charlotte, ¿qué tal están? La saludo mientras demostraba. Se dio cuenta hasta que sintió la presencia de Terry a su lado. Yo llevo a los caballos. El castaño le pidió la rienda sin esperar respuesta. Se había equivocado claramente con ella. Realmente es muy diferente a mi querida Pecosa. Cuán cierta y duras han sido sus palabras. Pensaba a sus adentros mientras quitaba la silla de los animales. Les dio unas caricias y le pidió... Se despidió de ellos. Lo mejor sería eso, volver a Estados Unidos pronto. Una vez dentro de la casa pasaba a despedirse de las chicas. Muchísimas gracias por permitirme montar a su caballo y dar un paseo. Mademoiselle Bollois. El placer ha sido nuestro, Monsieur Granchester. Su mirada era maliciosa, pues había hecho de las suyas con tal de permitirle a su amiga y él estuvieran un momento a solas. ¡Qué hermoso rama de flores! Es un presente para Blanche. ¿Eh? Se volvió a verla y ésta se sonrojó. Es un detalle de Anthony. ¿Anthony? Sus ojos estaban a punto de salirse de su órbita. ¿Cuándo escuchó ese nombre? Sí. ¿Anthony? Aquí estoy. Se escuchó decir y se giró hacia la puerta donde venía la voz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!